hoy en una receta rápida vamos a hacer salsa boloñesa es una de las salsas más comunes más conocidas a nivel mundial para acompañar espaguetis para preparar lasañas pastichos para rellenar canelones o para un sinfín de otras recetas que necesitan una buena salsa boloñesa esta es la salsa especial para eso ustedes pueden comerla como ustedes quieran de cualquier manera es deliciosa esta es mi forma de prepararla y yo hoy quise compartirla con ustedes por eso sin perder más tiempo vamos a comenzar puse un wok a calentar ustedes pueden utilizar una sartén honda pueden utilizar una olla pueden utilizar lo que tengan a mano yo utilizo este wok mi wok viejito que es muy fiel todo me queda muy bueno aquí y caben todos los ingredientes por lo tanto lo voy a utilizar le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva normalmente la salsa boloñesa se hace con aceite de oliva recuerden que es una salsa italiana del mediterráneo y todas las recetas del mediterráneo llevan aceite de oliva pero si no tienen aceite de oliva pueden utilizar el aceite vegetal que más les guste el de vuestra preferencia dejamos que el aceite caliente y le agregamos una cebolla cortada muy finamente dejamos sofreír la cebolla un poco vamos a dejar que se transparente ok al cabo de un minuto la cebolla sofriendo ya está blanda vamos a agregarle 8 dientes de ajo machacados y mezclamos muy bien yo le agrego una zanahoria rallada finamente esto es opcional si no le quieren agregar la zanahoria no se la agreguen pero les digo que le queda muy deliciosa y le da más consistencia a la salsa aparte también le da color a la salsa y le da un toque dulzón muy delicioso de verdad al cabo de dos minutos sufriendo vamos a agregarle medio kilo de carne de res bien molida la removemos muy bien y vamos a dejar que la carne se cocine un poco yo le agrego inmediatamente dos hojitas de laurel le da un sabor extraordinario una cucharadita colmada de orégano molido una cucharadita colmada de pimentón dulce o paprika y por ahora voy a agregarle una cucharadita colmada de sal mezclamos muy bien y ahora vamos a dejar unos minutos para que la carne cocine bien podemos tapar la olla o la sartén o el wok lo que estén utilizando al cabo de unos minutos ya la carne está bien cocida entonces ahora vamos a agregarle medio kilo de tomates que los pelé y los corte así en cubos bien pequeñitos traté de retirarle la mayor cantidad de las semillas ok mezclamos muy bien si ustedes consiguen albahaca pueden agregarse la en vez del laurel y hasta pueden omitir también el orégano si no les gusta y le agregan albahaca como es un poco difícil conseguir durante todo el año albahaca yo le agrego orégano y le agrego laurel porque también les queda muy bien porque el orégano molido y el laurel siempre se consiguen entonces son opciones que tenemos que utilizar como reemplazo cuando no conseguimos el ingrediente verdadero que en este caso es la albahaca y también le queda un sabor muy sabroso a la salsa ok al cabo de unos minutos esto cocinando vamos a agregarle una taza de pasta o pulpa de tomate mezclamos muy bien le voy a agregar media taza de vino blanco es opcional si a ustedes no les gusta agregarle vino a la comida no le agreguen pero le quedan muy sabroso se los digo mezclamos muy bien ahora vamos a tapar y vamos a dejar que cocine por espacio de unos cinco minutos a fuego medio bajo después de cinco minutos vamos a probar la salsa a ver cómo está de sal voy a agregarle otra cucharadita de sal y Gracias. Gracias. Gracias.